Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador del estado habló acerca de la inversión que se está desarrollando en distintos rubros en materia educativa en nuestra entidad. La educación es una prioridad en el gobierno estatal. Por ello, se han invertido más de 19 mil millones de pesos en esta materia. Así lo informó el gobernador Sergio Salomón Césped Peregrina. Gran parte de estos recursos han sido destinados para infraestructura, para construcción y rehabilitación de aulas, techados, canchas deportivas, desayunadores, equipamiento inmobiliario. Cada acción es diseñada con el firme propósito de que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades. En el año 2023, el monto total de inversión para infraestructura fue de 789 millones 464 mil 803 pesos, con lo que a través del Comité Administrativo Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, se construyeron 169 aulas en 81 planteles y se rehabilitaron espacios deportivos escolares. Para este año, el monto de inversión corresponde a 729 millones 191 mil 127 pesos. El gobierno estatal ha invertido en importantes obras en materia educativa, entre ellas la construcción de Ciudad Universitaria II de la UAP, el cual en agosto estará listo para recibir alumnos de 27 programas educativos. Esta obra no solo es emblemática por su magnitud, sino también porque tuvieron que pasar 50 años para construir una nueva ciudad universitaria. Es a su vez la expansión de más oportunidades para que las y los jóvenes puedan acceder a la educación de calidad. Otra obra importante es la construcción de la Universidad Politécnica Nacional en Puebla. Tan solo el pasado 29 de junio, un total de 1.593 aspirantes presentaron el examen de admisión para ingresar a este instituto, de los cuales 1.425 son poblanos y representan el 89.45% del total. 168 son de otras entidades. Y con la construcción del Politécnico Nacional, nuestros estados se convertirán en un verdadero motor de innovación y desarrollo. También ofrecerán a nuestros jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios en una de las mejores escuelas de nivel superior sin tener que abandonar el Estado. Además, en rueda de prensa, el secretario de Educación, Jorge Estefan Chidiac, informó que Puebla recibirá libros de texto gratuitos para los niveles educativos de preescolar, primaria, educación especial y secundarias, los cuales serán entregados antes de que inicie el ciclo escolar 2024-2025. Y los docentes también recibirán los ejemplares como apoyo académico. Wendy Herrera, Imagen Noticias Puebla.